Habrá sanciones para los responsables de la tala de árboles en el vivero de Santa Cruz. Félix Casiano, el presidente municipal saliente de Cuautlancingo, informó que los propietarios del predio deberán pagar por cada árbol que talaron 1,600 pesos y plantar 10 en el mismo terreno. Hace un par de días el alcalde aseguró que el permiso presentado por el propietario del terreno tenía firmas falsas y que la Contraloría de su municipio investigará a los responsables de los departamentos de desarrollo urbano y ecología para deslindar responsabilidades. Cuando se da el problema, nosotros inmediatamente mandamos los oficios a los responsables de las heras y oficialmente también nos contestan que no dieron ningún permiso. Si un tema que viene parando durante cuatro años, ocho meses, bueno, pues en las últimas semanas de mi administración yo no voy a estar otorgando un permiso de esos y menos en una zona restringida, ¿no?, como un vivero. O sea que, fíjese, violar firmas, documentos oficiales, falsificarlos, ¡ay, sencillo!, 1,600 varos y 10 arbolitos, ahí los plantan. ¡Qué barbaridad! Lo que ocurrió, ahí es un ecocidio. Ahí la participación de autoridades municipales de Cuautlancingo actuando en un espacio territorial que no les corresponde. Y simplemente, bueno, pues así se pretendería resolver el asunto. El próximo lunes a las 9 de la mañana, Félix Casiano tiene que comparecer ante el Congreso del Estado para rendir cuentas acerca de este asunto. Félix Casiano tiene que comparecer ante el Congreso del Estado